A todas las autoridades aquí presentes, a los trabajadores que van a poder reiniciar su trabajo y cobrar su plata para fin de mes, a las madres que están con sus criaturas, a las niñetas que están vestidas para seguramente regalarnos un poco del arte que van aprendiendo. A todos ustedes decirles que las cosas que nos preocupan a nosotros son las obras que están detenidas, porque una obra parada es una obra que nos resulta caro a todo el país y necesitamos que se resuelvan las cosas. Y en ese sentido hay que ser prácticos. 80 años ya es bastante tiempo para esperar la irrigación de 43.500 hectáreas de terrenos que antes no tenían agua y que pueden tener agua. Estamos a portas de ver, como se dice, la luz al final del túnel, porque son 712 metros que están faltando terminar. Y después de haber hecho varios kilómetros, ¿cuántos kilómetros exactamente son? Son 20 kilómetros. 20 kilómetros. ¿Nos vamos a detener por 712 metros? No puede ser. Así que eso se tiene que terminar de todas maneras. Si o si se termina, tenemos que ver la luz al final del túnel y que pase el agua. ¡No! De ahí viene la otra tarea, de que esa agua sirva para producir en las tierras, en las tierras lambayecanas, sirva para producir productos de pan llevar, que sirva para generar agroindustria, que sirva para generar una agricultura moderna. Por eso hay una tarea también de las autoridades locales de capacitar a nuestros hombres del campo. Porque una cosa es ser campesino y otra cosa es ser agricultor. No necesariamente que vive en el campo conoce cómo es el secreto para hacer producir la tierra. Hay mucha gente que vive en el campo y tiene su rebaño de chivos, de ganado. Hay otros que son profesores y no necesariamente son agricultores. Por lo tanto, también implica la responsabilidad de convertir a los campesinos en agricultores y hacer que justamente aquí florezca la agricultura moderna. Y el otro tema es la producción de energía. Necesitamos llevar electrificación rural. Esta es la oportunidad de generar electricidad, no solamente para la ciudad, sino también para el campo. Por eso es que estoy aquí presente. He entrado al túnel, veo que es una obra de ingeniería de alta calidad y necesitamos que termine esa obra. Y que los temas, los problemas son para resolverse. ¿Quién no tiene problemas? Yo también tengo problemas, tengo más problemas que Valdor, que Libro de Valdor. Podría regalarles problemas a ustedes. Pero acá hay un problema que lo estamos resolviendo. Y quiero que quede así resuelto y que vayamos hasta el final. Y que concluyamos esta obra que ya, repito, tiene muchos años de espera. Por eso estoy aquí para saludar el acuerdo entre el gobierno regional y la empresa que están trabajando de la mano, en este caso, para resolver y dar solución a esta problemática de Olmos. Que Olmos beneficie a Olmos, que beneficie a Lambayeque y que beneficie a todos los hermanos peruanos que requieren de esta capacidad de agua y de esta capacidad de electrificación. Y que en ese sentido, ojalá que podamos a fin de año ver ya concluida la obra y ya ver cómo entregamos las tierras de tal manera que se haga democráticamente, que se haga con orden y de esa manera podamos decir misión cumplida, señor Presidente Regional, Odebrecht, misión cumplida con una obra que ya tiene mucho tiempo y que todo el pueblo ya quiere ver que comience a caminar esta criatura. Yo les agradezco sinceramente la capacidad de sensatez, responsabilidad de los gobiernos regionales, de la empresa Odebrecht, de los señores alcaldes que han estado en el mismo Palacio Gobierno, trayendo las problemáticas de su provincia, de su distrito, porque veo entonces que las autoridades se están preocupando por su pueblo. Si van a seguir en esa línea, yo les auguro a ustedes muchos éxitos. Y por eso, felicito en nombre de las autoridades y en nombre de la empresa, felicito a todo el pueblo de Lambayeque que pronto va a tener Olmos en sus manos. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Olmos y que viva Lambayeque!